Anelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar, por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Amor, amor, que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Anelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Cantaré conmigo. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar, por la eternidad. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Tengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Y siempre cantaré, lo único que quiero es agradarte. Y siempre cantaré de tu amor. Amor, amor, que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Lo único que quiero es agradarte, por siempre cantaré de tu amor. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Tengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Y siempre cantaré de tu amor. Amor, amor, que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Cruzarte, abro el camino, nunca se cerrará, tengo libertad